Hola, me llamo Etiquetín y soy la imagen corporativa de Gerdau Diaco. Acompáñame a un recorrido por nuestra planta, mientras conoces nuestros lineamientos de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. No olvides que ante cualquier inquietud, al finalizar el video podrás consultarla con nuestros encargados. Bienvenidos a Gerdau Diaco S.A. Somos una compañía dedicada a la producción y comercialización de aceros largos provenientes de la chatarra ferrosa. Contamos con plantas de producción de acero y centros de acopio e industrialización de chatarra a lo largo del país, lo que nos convierte en el mayor reciclador de chatarra ferrosa de Colombia. En esta ocasión iremos a la planta de Tocantzipá y queremos que sea una visita segura y productiva. Cuidamos cada proceso velando por la calidad, pero principalmente por la seguridad de nuestros trabajadores o visitantes. Para Gerdau Diaco, el ser humano en su integridad es un valor que está por encima de los demás objetivos y prioridades de la empresa. Ninguna situación de emergencia, producción o resultado puede comprometer la salud o la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y la calidad de los productos y servicios. No olvide que al visitar nuestra planta esperamos que dé en cumplimiento a nuestra política HSE, con el fin de dar continuidad a nuestra política de cero incidentes. Este video les dará una breve descripción de nuestras 10 reglas generales de seguridad. Si tiene alguna pregunta después de verlo, no dude en contactar a un encargado, quien con gusto le dará la ayuda necesaria. Primero, respete todas las instrucciones, señales, advertencias y reglas que se encuentren dentro de la planta. Segundo, solo debe operar en las áreas en las que esté asignado. Tercero, ejecute solo las tareas que tengan los riesgos debidamente evaluados y controlados. Prevenir es estar atento. Recuerde, pare, piense y actúe. Un accidente no ocurre por casualidad. Realice el análisis preliminar de riesgo o APL. Esta es una herramienta que le permite a la persona definir las actividades que va a realizar dentro de la planta. Además, identificar los riesgos potenciales a los cuales será expuesto y definirá cómo minimizar dichos riesgos. Realice los permisos de trabajo o PT. Estas son autorizaciones escritas liberadas por personal calificado definiendo métodos seguros para la realización de una actividad determinada. Las tareas que requieren un permiso de trabajo son Trabajo en espacios confinados Trabajo con excavaciones Trabajo con izamientos Trabajo en alturas Trabajo en caliente Trabajo con radiación ionizante Trabajo con fuentes de energía Y trabajos con productos químicos Es importante que quien va a realizar la tarea y quien esté a cargo tenga conocimiento de dicha actividad. En la planta tenemos actividades de riesgo potencial. Por eso, todos los que realicen labores para Gertaudiaco Tienen derecho a rechazar la ejecución de tareas que tengan peligro Comunicándolo a los encargados de cada área Sean trabajadores, prestadores de servicio, entre otros Asimismo, debe llenar un formulario que contendrá detalles sobre el motivo de rechazo de la tarea Estos serán objetos de investigación para proporcionar acciones correctivas del problema Recuerde que dentro de la planta somos muy estrictos con el manejo de la maquinaria Por eso, realizamos una inspección mediante una lista de verificación Para garantizar el estado adecuado de la maquinaria Y así poder tomar acciones que ayuden a corregir cualquier problemática Cuarto, antes de intervenir maquinaria o equipo debe tener en cuenta bloquear las fuentes de energía Y para ello tenemos 5 pasos para un trabajo seguro Identificar las energías Apagar Desenergizar Bloquear y etiquetar Por último, evaluar energías residuales Quinto, respete los dispositivos de seguridad y manténgalos en condiciones de funcionamiento Recuerde hacer un mantenimiento constante a la máquina que utilice Además de ello, no manipule ningún mecanismo de seguridad de la maquinaria Sexto, manténgase siempre a una distancia segura de las cargas suspendidas de los dispositivos y ganchos de elevación Séptimo, camine siempre por las vías señaladas dentro de las instalaciones Octavo, manténgase siempre alejado de máquinas y equipos donde sus manos u otras partes del cuerpo tengan riesgos de atrapamiento En Diaco tenemos 5 reglas para el cuidado de las manos Primero, utilice siempre la cabeza y nunca las manos para identificar los puntos de peligro Segundo, utilice el guante y la herramienta ajustada para ejecutar una tarea Tercero, observe donde coloca sus manos para ejecutar una tarea Cuarto, observe siempre en donde están sus manos y en donde las va a colocar Quinto, mantenga sus manos alejadas de las zonas de peligro como esquinas cortantes y partes en movimiento Noveno, utilice siempre los elementos de protección personal exigidos para cada actividad Décimo, comunique inmediatamente todo accidente, casi accidente, acto o condición parecida Ahora que sabes todo esto, te guiaremos en tu visita a nuestra planta En primer lugar, usted deberá llegar con sus implementos de seguridad, como son casco de seguridad, gafas, overol o camisa manga larga y botas de seguridad A continuación, deberá registrar su nombre y hora de llegada con el vigilante que se encuentra en la entrada principal Este le dará un acta de ingreso a la empresa, la cual deberá leer y firmar, manifestando su total acuerdo y entendimiento Asimismo, antes de salir, el vigilante colocará la hora de salida De esta manera, si llega a ocurrir alguna emergencia, podremos conocer el número de personas que se encuentran en las instalaciones La posesión o consumo de alcohol y sustancias psicoactivas dentro de nuestras instalaciones está prohibida Asimismo, el consumo de alimentos dentro de nuestra área productiva E ingreso de armas de fuego o cualquier otro tipo La posesión o uso de cámaras fotográficas, equipos electrónicos o equipos celulares dentro de la planta está prohibida O se requiere de una previa autorización para su empleo No se permite fumar dentro de nuestras instalaciones Además, dentro de la planta encontrarás zonas de reciclaje donde incentivamos el buen uso de las mismas Recuerde que si viene de visita, debe estar acompañado siempre por un encargado asignado Una vez adentro, no olvide la importancia de los senderos Recuerde que trabajamos con material proyectado o peligroso Que puede estar esparcido en las áreas donde no está permitido el paso peatonal Debes estar atento a tu alrededor verificando posibles peligros Lo primero que hallará dentro de la planta serán las áreas comunes Donde encontraremos baños, casilleros para nuestros colaboradores y casino Seguido a ello, encontraremos la oficina principal del área de metálicos Donde ubicas a las personas encargadas de velar por nuestra seguridad Aquí podremos despejar cualquier duda o inquietud acerca de nuestra visita a la planta Luego llegamos a nuestra área productiva o área de metálicos Aquí encontraremos principalmente un camino seguro en donde deberás transitar siempre Él te guiará por la zona de manipulación de chatarra, cargue y descargue y casetas de conductores Aquí realizamos el proceso de oxicorte En donde cortamos la chatarra extradimensionada y con un alto volumen Con el fin de poder realizar un cargue óptimo en los vehículos Para la operación de esta área debe utilizar mascarilla con filtro de humo metálico Riesgos asociados Uso de gases y cilindros a presión Recuerde mantener un adecuado almacenamiento de los cilindros Y realizar una inspección de los equipos para iniciar la operación Si no le compete esta área, recuerde mantenerse alejado por proyección de objetos incandescentes Realizamos el proceso de compactación Con el fin de disminuir el volumen de la chatarra y poder realizar un cargue eficiente para optimizar su movilidad Riesgos asociados Proyección de partículas por el proceso Recuerde mantenerse alejado al rango de acción de la máquina a mínimo 15 metros Realizamos desintegración vehicular Con el fin de destruir todos los elementos y componentes de los vehículos Para que sea más sencillo el proceso de cargue y descargue Riesgos asociados Incendio y contaminación por derrame de aceite Y proyección de partículas No olvide utilizar los elementos de protección personal Y si no le compete esta área, manténgase alejado Realizamos proceso de cargue y descargue de la chatarra Ya que nuestra planta es la mejor recolectora de chatarra ferrosa del país Recibimos y despachamos una gran cantidad de vehículos que contienen nuestra materia prima Esta actividad debe ser realizada únicamente por un operador experto en el pulpo Riesgos asociados Proyección de partículas por manipulación mecánica de la chatarra Las personas deben estar alejadas al rango de acción de la máquina Si es conductor, a la hora de llegar a la planta Debe estacionar su vehículo frente a la puerta de ingreso A continuación, diríjase a la portería para registrarse con el vigilante Y diligenciar el acta de ingreso a la empresa Luego de ello, el vigilante hará una inspección de su vehículo Ya que debe estar en óptimas condiciones mecánicas Para evitar cualquier tipo de volcamiento, atropellamiento, entre otros No olvide que los vehículos tienen la prioridad en las áreas designadas por los senderos vehiculares Luego diríjase al área de listamiento para que preparen su vehículo para el cargue de la chatarra Recuerde que mientras realizan esta acción, debe ir a la sala de espera para conductores de esta zona Una vez realicen el proceso de listamiento, diríjase al área de metálicos Donde se encuentra la zona de cargue de chatarra Allí, deberá parquear su vehículo en el área designada por el personal encargado Debe apagarlo, poner el freno de seguridad y descender de él Dirigiéndose nuevamente a la sala de espera para conductores de esta zona Mientras se recolecta o se carga el material El conductor solo podrá ingresar nuevamente al vehículo una vez el operador de la máquina lo indique Una vez se termine el proceso de cargue, deberá llevar el vehículo al área de báscula En donde se determinará el peso adecuado con respecto a las normas de seguridad vial Si el peso es el adecuado, debe dirigirse al área de carpado Allí le alistarán su vehículo para salir de la empresa Recuerde que uno de los riesgos en el carpado son las caídas y laceraciones Por eso, para evitarlos, debe utilizar los elementos de protección anticaída, ropa de trabajo, guantes y demás elementos de protección La empresa cuenta con rutas de evacuación señalizadas lo suficientemente amplias y adecuadas para la retirada de personal Usted deberá reportar inmediatamente al encargado más cercano cualquier tipo de incendio, derrame, lesión u otra clase de emergencia que se llegue a presentar durante su estadía Debe reconocer a nuestros brigadistas Por ello, cuentan con un uniforme distintivo, casco rojo identificado con su nombre y en el pecho una placa que lo acredita como brigadista Al escuchar cualquier alarma de emergencia, usted y todo el personal deberá dirigirse al punto de encuentro Localizado en la entrada principal y en la parte trasera del patio de metálicos Mantenga la calma y esté presto al censo de personal que se realizará en ese punto Allí mismo se le informará la situación de emergencia y si es necesario evacuar o no No se preocupe, en ese momento nuestras brigadas entrarán en acción para controlar la emergencia A su vez, la empresa cuenta con una gran cantidad de equipos para dar respuesta rápida a cualquier situación de emergencia Entre estos equipos usted podrá encontrar extintores, kits contra derrames, botiquines de primeros auxilios y camillas de emergencia Es muy importante que tenga en cuenta estas ubicaciones importantes Y por favor, recuerde que no está permitido divulgar ni utilizar cualquier tipo de información confidencial a la cual pueda tener acceso durante su visita Siguiendo estos pasos y recomendaciones, usted nos ayudará a mantener nuestro objetivo de cero incidentes laborales Recuerde, en Gerdautiaco creemos que ninguna situación de emergencia debido a una producción o resultado puede justificar la falta de seguridad en las personas, sean colaboradores o prestadores de servicio Por último, no olvide que en estos tiempos de pandemia es importante seguir los lineamientos de bioseguridad tales como son el tapabocas, constante lavado de manos y distanciamiento social Esperamos que su visita sea productiva y placentera De nuevo, bienvenido a la planta de Tocancipá, centro de reciclaje y desintegración vehicular